Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Hay 3 en guardia, en pitido. En pitido. Hay 2 en los cabos. Quería intentar tirar una piña en vertical. ¡Joder! A ver si se mantiene ahí Ah, en CTV está el otro Sí, por oficina ahora Y no sabía ser un drone o una cabeza, tío Ay, lástima, me dio nada en la cabeza y no mataba yo, creo Siguiente pick, yo a él El LOL, mira, el LOL, gracias a Dios, lo aprendí en su día Y la verdad es que podría volver a cogerlo, pero Yo en CTV tengo ganas de que salga El Payday me aburrió también Bueno, no es que me aburrió, es que me parece un poco raro No sé si es que no lo jugué bien Claro, es que el Además eso, es que los putos videojuegos Envejecen fatal, muchísimos de ellos Si quieres jugar un juego viejo Mira, el otro día estuve jugando A la amenaza fantasma de PlayStation 1 Y sí que me ha gustado ese Y mira que es un juego de putos píxeles Pero no ha envejecido tan tan mal, es muy entretenido Tío, es que otra vez el mismo, tío Nicolás, mira en el dron Y sale y me mata, tío Haciendo esa gilipollez Que yo creí que había salido por la otra puerta Cómo se nota que estamos en el obajo, tío Cago en la puta Si yo no entro al edificio, tío Mira el Fendryr ese, tío Si es que... Sígueme, sigue El meta este de mierda De salir a pegarse toñas Bueno, main, bueno, main Porque tiene ventaja y... Vaya Madre mía, que está cortando Y el otro achantao Está viendo que está puxando el compañero y se achanta Still on... In the room next to you, ya Ah, no Tiene Nomad No tiene flashes Pues Skume Sí A ver, sí A ver si subimos un poco el elo Porque esto nos están embarjando con platas Porque no entiendo nada No tiran bien los drones Es que no hacen nada bien, tío Ok, maestro Claro, es que ahora mismo el juego consiste en esto En ir a matar y ya está Es que suena a mí, suena a mierda Lo estoy desagando A ver si con la nueva season Le quitan la larga a la zone Le quitan la larga al warden No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no A ver si no me matan No, no No, no No, no No, no Lo necesito, eh Porque madre mía Lo he visto, tío Muchas gracias, tío Muchas gracias, tío Por los bits también random Muchas gracias Muchas gracias Un bathroom Vale, smoke en la puerta de baño ¿Puede? ¿Puede? Uh, en mi pink Customs En la pequeña sala En la pequeña sala Dos caras Está en la cárcel En la cárcel Vale, la mató al de acá Un más ahí, ¿no? Oh, pink, pink, pink ¿Puede de vuelta? Claro, ya es que... Qué puto juego de mierda, tío Dos escopetas, una aparece y no se abre Pijote Que pijate Uy, falta... Me he puesto el... Por atrás, sí Espérate que no se que coño he hecho con un mute, calculado fatal. Esta que la vas jugando al lado. ¿Si? Cuidado esa ventana pero no se... Se me oye. ¿Linza sola? Pasapadre. Ok. Un más debería estar ahí. Vale. No busquen, que tardo como mucho mucho diez minutos. Vale, vale, da tiempo entonces. Ok, pues voy para allá. Me ha detectado ahí también. No, no, no. ¿Dónde? No a la izquierda. Venga, back down. Entra, entra. Está en el cuartito. Te digo. Un atento. ¡Ah, si! Que buena normalidad. ¿Qué pasa si yo estoy? ¿Qué pasa si yo estoy? Estuvimos ganando. Uno viene a la ventana. They are going to... I don't know, I don't know. Si que hay uno que viene para la ventana. Me llevo arriba, tío. Los cagones. ¿Qué pasa si yo? No sé que no le dan. ¿Tienes eso en el arma? Es una skin de Battle Pass. ¿Maybe Hatch? Es que se me tupa estar al pasarela. No se me tupa. ¿Puedes hablar, Warden? ¿Estás maldito? ¿No te has maldito? ¿Estás maldito? ¿Tres chicos? ¿Inside? ¿Banji goa? ¿Qué? ¿Qué pasa si yo? ¿Eh? ¿Qué pasa si yo? Hostia es el caos. Yo puedo hablar, ¿cierto? Puedes decirme dónde están. ¿Tienes una mica, ¿cierto? ¿Qué dices, David? ¿Me dan dos drones aquí? Sí, sí, han respawneado por aquí. Pero eran para arriba, supongo. ¿Dónde está el maíz? ¡Está dentro! Capcam arriba ¿Visa? Eh, que stop Capcam en el corredor No sé, voy a bajar. Hay uno en cuadrado. He muerto. Paso está fuera. Vale, vale. Está por abajo. Y en aduanas, creo. Creo que está en algún lugar. En pequeño, en pequeño. Qué rápido va. Una visión de go. Se mueven como el rayo, tío. Mira, mira. Pues sí, la de prefire está tirado. Eso es bueno. Hay un drone aquí, Wadden. En la parte de esta parte. Encontrando el arc de la parte. Es el ojo. No, hay un drone aquí en el nivel de B1. N llo. Tengo un drone aquí en la parte del nivel de B1. Tengo que. Tengo que. Abrió un drone aquí en la parte del barrio. Tengo que. Tengo que. Tengo que. Tengo que. Tengo que. Creo que NCC ahora Uy, la Thorn está Está a subir escala también Pasillo, pasillo, tío Sisi TV Ah, vale, tú dices las mutas Las mutas no me interesa, yo quiero a los otros dos que vuelan Hay uno que es como un disco Hay uno que es como con tentáculos en el culo Ese es el envidecedor, ese es antiaire, solo dispara al aire Vale Tiene mucha resistencia y mucho daño al aire Hay uno último de la última... De la última yunta, digamos Sí, como una jugada de otras veces, sí Y ese es un bicho que huele y ataca solo al suelo Suelta unos bichitos que atacan solo al suelo Tío, es que tiene más habilidades los Zerg Sí Los bichos, no me gusta que tenga... O sea, me gustan los Zerg, pero no me gusta que tenga... Me agobia tantas habilidades, tío Sí, tienen bastante Spellcaster Pero bueno, me gusta el ejército este de hacerme todo... Todo Mad One Todo Roaches, de esas Ah, las Kukkas Todo Kukkas ahí Primero me voy a hacerles ahí para agobiar un poco y luego... Tiene que estar cerca del bridge, creo que es Oka, espera, espera ¿Qué? Pero mola, tío Es como que creas drones todo súper rápido ¿No está? No es tan lento como... Tiene que serrón para irnos, tío Tiene que serrón para la protesta Tiene que serrón para el viento Y ya está Tiene que serrón para las Kukkas Tiene que serrón para los Zerg Bueno, está ¿Decioso? Ahí, ¿no? Vale Yo ni ese polmo, yo me río Hostia, ya me jodería a ser ellos A ver, Miguel tiene superfuck en el Discord No, estamos aquí todos ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? ¡Suscríbete al canal!